Compartir e intercambiar directamente con el pueblo constituye una gran satisfacción para los candidatos Nelson Domínguez Cedeño, artista de la plástica, y Ligné Martínez Sánchez, delegada de circunscripción, propuestos a ocupar cargos de diputado en el Parlamento Cubano por el municipio granmense de Bartolomé Mazú. Ambos guardan estrecho vínculo con el territorio cuna del primer frente oriental, José Martí. En el sentido que yo estudié en esta zona, yo estudié en la ciudad de Escuela de Cabo de Cienfuegos, viví en la sierrita, en Aguacate, es decir, todo este ambiente, no nací aquí, pero bueno, parte de mi niñez, la parte más importante de mi niñez, yo diría, o la mitad de mi niñez la viví en esta zona y obviamente para mí es un compromiso y es un orgullo que de repente haya podido retornar como el hijo pródigo a la tierra que me dio tantas cosas que hoy mantengo dentro de mí. Yo creo que el mayor tiempo de mi vínculo laboral siempre está relacionado con las comunidades campesinas, a partir también de la labor que llevo desempeñando hace varios años ya. Y siempre me ha gustado la sencilla y la humildad con que viven las personas de la montaña, y con la claridad y transparencia que te transmiten sus preocupaciones y con mucho respeto te lo hacen saber y yo creo que eso significa cada día que todos los días tenemos que vincularnos más con la base y tener un estrecho vínculo con los pobladores de la montaña. Como parte del proceso previo a las elecciones nacionales del venidero 26 de marzo, los candidatos recorren objetivos de interés económico y social al tiempo que sostienen espacios para conocer las principales inquietudes y condiciones de vida de los pobladores que residen en el plan turquino mazuense. Este tipo de intercambio significa para mí lo más importante que puede, porque el vínculo con la base es de lo que hoy se está exigiendo a nivel de país, es donde usted le llega más de cerca a las personas, aun cuando no tenemos todos los recursos para darle, pero sí el intercambio, un intercambio, escucha, y le transmite confianza a la población, y yo creo que en eso es un reto para nosotros, podemos lograrlo con la vinculación, siempre se logra con las personas en la comunidad y en el bar. Hasta las comunidades de Juana, Las Mercedes y Sao Grande llegaron los nominados, allí constataron los avances que se logran en programas vitales como el del médico y enfermera de la familia, educación, cultura y deporte, a pesar de las complejidades financieras que enfrenta el país. En cada encuentro se habló sobre el empoderamiento de la mujer rural en las labores agrícolas, la necesidad de incrementar el trabajo socialmente útil con los jóvenes desde el barrio, así como las estrategias para producir más alimentos, como una alternativa para hacer frente a los elevados precios de los productos agropecuarios. En la ciudad escolar Camilo Cienfuegos, primera obra educacional construida por la Revolución Cubana, donde el Premio Nacional de Artes Plásticas y la actual presidenta de la ANAP, en Bartolomé Mazó, se formaron académicamente, recibieron detalles sobre el funcionamiento del Consejo Popular Caney de las Mercedes. Allí, una representación de los más de 5.000 habitantes, agradeció la oportunidad de familiarizarse con sus futuros representantes ante el máximo órgano de poder del Estado cubano. Un acercamiento que sirvió para aportar posibles soluciones a las problemáticas económicas que hoy afecta al pueblo, el funcionamiento de los nuevos actores de la economía y patentizar la participación ciudadana en las venideras elecciones como acto cívico de democracia revolucionaria. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.